¡Suscríbete al canal! ¡Cris Olué! ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido bonito aquí Mis recuerdos no me dejan olvidar No se oigo por aquí Vente, 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 vente Y todo se vendó El fuego del amor se congeló Y ahora extraños somos ¡Monitor aquí, por favor! You and me, you and me Pues mirar es lo que yo hice mal ¿Cómo? ¿Cómo? Somos doce años en mi corazón ¡Ora no somos extraños! Somos extraños ¡Monitor aquí, por favor, en el escenario! Camilo 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es mi pueblo! ¡Vos de monito les vuelve valor! ¡Esta es más seria, amigo! ¡Esta es mi pueblo! ¡Esta es mi pueblo! Como tu voz, lo que es como tanto no se me diste A mi corazón no se me suena ¡Algún saludo fuerte! ¡Conmigo! ¡Que vuelva a Lima! ¡Algún saludo fuerte! ¡Algún saludo fuerte! ¡No soy yo quiero ir a pie fuerte! ¡Algún saludo fuerte! ¡Conmigo! ¡Algún saludo fuerte! ¡Algún saludo fuerte! ¡Algún saludo fuerte! ¡Gracias! Y esto que suena a continuación es un tema del 1998 llamado Free. ¡Seguimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno, ¿qué tal están? Bueno, las cosas del directo, pasa que nosotros aquí ahora mismo, yo no tengo monitor, aviso arriba. No sé si ustedes me están oyendo bien, si me están oyendo regular. Yo estoy haciendo un esfuerzo increíble porque no me escucho, intento tomar el tono y no puedo. Pido por favor que se solucione, pero les repito que son cosas que son normales que pasen cuando uno canta en directo. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro equipo, que es el mejor de Perú. Y lógicamente la humedad, las condiciones atmosféricas que influyen a que yo no tenga aquí mucho volumen de micro y no me pueda oír. Si pudieran bajar un poquito la música y subir el volumen, yo se lo agradecería. Vamos a ver esta carne. He preparado un velle para ustedes esta noche. Porque me dijeron que les gustaba mucho toda la música de los 90. Y yo dije, bueno, yo antes que cantante de los 90, soy cantante. Y si tengo que cantar tres canciones o cuatro de compañeros para ustedes, pues lógicamente lo voy a hacer. Así que espero con todo mi cariño que esto les guste. Discúlpenme si no lo hago del todo bien. Voy a intentarlo. Y espero que ustedes me acompañen con esa humildad que les caracteriza. Yo les dejo mi voz y vamos a ver cómo sale esto. Lo he preparado con todo el cariño del mundo. Así que les dejo mi corazón y mi garganta. Vamos con eso en el león. Lo he preparado con todo el cariño del mundo. ¡Música arriba, por favor! ¡Música arriba, por favor! ¡Música arriba, por favor! ¡Gracias! 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 ¡A000! ¡Gracias! 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 ¡Guocratia! ¡Gracias! 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 Bueno, se hizo lo que se pudo, eh. Pero lo que quería hacer es ese detallito para ustedes. Ha sido muy rápido, ha sido muy loco sin casi oírte, pero ha sido un gusto y un placer que aunque sea un poquito les haya llegado al corazón. Yo los llevo aquí, me voy a llevar un poquito para España, para mi Valencia, de ustedes. ¡Viva Perú! Viva todos los países que han venido Sé que hay gente de Chile, de Bolivia De muchos sitios Y me voy a despedir con lo que para mí Fue un punto y aparte en mi vida Fue esa canción que escribí con 15 años En su día se la dediqué a una persona Que yo pensaba de la que estaba enamorada Pero esa canción hoy es de cada uno de ustedes Ya cambio de dueño Y ya es un lindo muestro Y me gustaría si pudieras cantar esta canción Con la bandera de Perú Si nos la permiten Yo luego se la devuelvo Porque la última vez que estuve Me la puse al cuello Y es que yo les tengo En el cuello y en el corazón No sabéis, no sabéis Como decía en la película de voz No sabéis cuánto cariño me llevo Vamos con ese Esta noche Tonight Año 1995 Y en todas las discotecas Ese bobo Únicamente en el pio un poquito bien fuerte con la melodía Únicamente en el pio un poquito bien fuerte con la melodía ¡Gracias! 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 A ver cómo ves estas son notas ¿Cómo crees tu croc? ¿Cómo crees tu croc? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Este último es el vídeo ¡Por ahí bajamos luces de esta escena! ¡Gracias! 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 No toméis la linterna porque yo voy a hacer una cosa que quiero que quede grabada en la recida de todos vamos a prender todas las que podamos y antes de irme vamos a bajarlas hacia el suelo para que no se vean y vamos a empezar una ola luminosa desde mi derecha que será vuestra izquierda hasta mi izquierda que será vuestra derecha apagar las linternas bajo hacia abajo para que no se vean y subirán en el momento que hagamos esta ola luminosa vamos a apagar luces y esto va para la posteridad a la cuenta de tres una, dos y tres ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Mi pueblo! ¡Arrabiante vosotros! ¡De despido! y como lo hice hace cuatro años lo vuelvo a hacer besos en nuestro suelo y vuestro corazón los quiero, de frente nos vemos realmente es encantadora fuerte las palmas para Cris Solúe ¡Muyo, muyo, muyo, muyo! Cris, muchísimas gracias gracias a vosotros ¡Que viva el Tecno! ¡Que viva! ¡Máximo! ¡Tres unas por Cris Solúe! ¡Y ti!